¿Con quién vamos a hablar ahora? Nos va a poder casi traducir el árabe también que escuchábamos mezclado con el inglés. Porque él también jugó en el fútbol árabe. Bueno, se dio esto que nos acaba de llegar este corte después que jugara, dirigiera Gallardo. Vamos a saludar al arquero, figura reconocida, batiendo récords en Flamengo. Vamos a saludar al ex arquero de Boca, Agustín Rossi. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas tardes. ¿Todo bien, por suerte? Escúchame, como lo apretaron a ese muñeco y se defendía, ¿no? Le hacían preguntas, decían, vayan a buscar la respuesta como diciendo, vayan a hablar. ¿Es bravo el periodismo allá en Arabia? ¿Es bravo? ¿Seguiste un poco la saga vos que te tocó jugar y que encima tenías a Cristiano Ronaldo en tu equipo? No, yo creo que también, bueno, este año también creo que cambió mucho por el hecho de que los clubes al haber contratado tantas estrellas y demás exigen quizás de una manera que después quizás los resultados, obviamente, al muñeco no lo tuvieron acompañando. Pero igual, o sea, ya el estar allá, el dirigir, el estar en el día a día, el día a día también es complicado. Entonces, creo que son muchas cosas que se tienen que analizar y por eso también se desliga de esa pregunta que le estaban haciendo. Muchos dicen que se gana mucho dinero. ¿Es bravo ese fútbol allá, el fútbol de Arabia? No, yo creo que más allá del dinero y demás, creo que la liga este último año creció mucho. La verdad que los clubes se han reforzado muy bien, no solo Itihad, que fue después Marcelo, sino también Al Názar, con la llegada de muchos jugadores internacionales, mismo Al Alí, con jugadores como Vendí del Chelsea, o Marés, o esos jugadores también, mismo Alilar, que bueno, ganó la liga ahora, también Invicto. Entonces, la verdad que el poderío económico de allá es muy importante, entonces también la diferencia lo hacen los jugadores árabes de cada equipo y creo que ahí, o sea, más allá de tener las estrellas que puedas tener, si después los árabes ayudan se hace mucho más fácil, pero la verdad que la liga ha crecido mucho. Agustín, digo, cuando haces, no sé primero cómo calificarías este momento de tu carrera, cuando veíamos el récord y cada partido que pasaba, nos poníamos contentos como a cada jugador argentino que le va bien cuando juega en el exterior, y ni que hablar cuando juega en Brasil, ¿no? Pero yo me acuerdo, digo, vos has pasado por buenos momentos, por momentos que tuviste que, como dicen ustedes, comer mierda, ¿no? Que dice, ah, ¿sabés lo que me costó a mí esto? Momentos de, por ahí de replanteos que te ha ido bien, otros que tuviste que ir a préstamo por una situación conflictiva. Llegaste a Brasil, ah, pucha, y te transformaste en un arquero récord. Pero, digo, ¿este es el mejor momento de tu carrera o por ahí el de Boca fue el mejor momento de tu carrera? No, yo creo que, bueno, el último año que me tocó dejar ahí en Boca, que fue el 2022, que pudimos lograr la Copa de la Liga y la Liga en el mismo año, la verdad que tuve un, ah, en lo personal tuve un gran año, me sentía muy bien. Quizás el año pasado, con el hecho de no haber quizás jugado mucho, de haber perdido quizás esa continuidad que venía teniendo en el 2022, se perdió un poco. El año pasado terminé, terminé atajando acá los últimos 15, 20 partidos del equipo, donde a poco iba encontrando el ritmo, y este año ya con la pretemporada, el correr de los partidos que tuvimos en el torneo Carioca, y la pretemporada que pudimos hacer completa, también encontrar la idea del juego de Tite, que también le tocó llegar en los últimos partidos del año pasado. Creo que no solo en lo personal, sino también el equipo acompaña, y la verdad que estoy, hoy en día me siento quizás como en ese momento de boca, a diferencia de que quizás acá, quizás no se habla mucho, no llega mucha información para allá, pero la verdad que a nivel personal estoy, me siento como en ese nivel, obviamente el año recién empieza, falta mucho todavía para terminar el año, hay muchas competencias por delante, pero la verdad que vengo votando ese nivel y me vas a sentir muy bien. Es fuerte tener a Tite, ¿no? Es fuerte tener un entrenador de selección, de selección con permanentes aspiraciones a ser campeona del mundo, permanente como la de Brasil. ¿Hay un trato como puede darse acá en la Argentina con Tite? Digo, de entrenador arquero, pero siempre por ahí preguntándonos por la familia. ¿Hay una cercanía o es un técnico que marca una distancia porque ha sido técnico de selección? No, no, la verdad que en ese sentido, no solo Tite, sino todo el cuerpo técnico, es un cuerpo técnico que está muy cerca del jugador, que suele hablar las cosas que tiene que hablar con el jugador personalmente, no se guarda nada porque él toma, digamos, como la palabra por el lado del respeto, del lado humano, entonces él creo que está muy cerca del jugador y eso es muy importante porque generó una confianza no solo en mí, sino en todo el equipo, en todos los jugadores que quizás el año pasado no hayan tenido un año bueno, que hizo que este año hayamos empezado de la mejor manera y la verdad es que venimos en un buen nivel y eso también es mérito obviamente del trabajo día a día que tenemos junto con el cuerpo técnico y los jugadores también, en el compromiso, ¿no?, de tener también la idea del entrenador. No sé si extrañarás los barullos del fútbol argentino, pero te imaginarás que Temperley eliminó a River y la definición fue por penales y entonces empezó el tema de los machetes, si sirven, si no sirven, si Armani es un gran arquero de 90 minutos, pero si River tiene que traer un arquero que a los 89, cuando pinta para penales la definición, hay que cambiarlo, ¿cuál es tu sensación acerca, vos que sos un especialista y te transformaste en un especialista, en atajar penales? ¿Vos te bancarías que en el minuto 89 te saquen y pongan una taja penales, si es que vos no hubieras sido el especialista en el cual te convertiste en atajar tantos penales? No sé si va por el lado de especialista o de confianza, yo creo que también el momento de los penales también es un momento de confianza que mismo el arquero tiene que tener, si uno está confiado que puede atajar un penal, creo que eso también puede ayudar, después el tema de los machetes, y eso yo siempre lo dije, en la cancha cada uno decide a lo que le parece, si vos tenés un pateador que tiene 5 penales a la izquierda y vos vas a tirar a la izquierda y es justo patear a la derecha, son cosas de partido, tampoco se le puede recaer a un arquero porque no tuve la responsabilidad, porque la verdad es que en los penales quien tiene las de perder siempre va a ser el arquero, entonces obviamente yo creo que Franco es un gran arquero, viene a ser un gran año, también por eso las convocatorias en la selección, la posibilidad de estar en otra Copa América, entonces después son momentos de partidos, no sé, te puedo hablar también, que también se dio de que la jugada vino de un lateral, que el arquero también es el último en tener la responsabilidad después de esa hora del equipo, porque acá nosotros lo hablamos mucho, de que el planteo defensivo del equipo arranca desde el número 9, entonces es un trabajo en conjunto también. Así que vos hablás mucho que es un tema de confianza, el tema de atajar los penales. Sí, el tema de confianza, después en coche de entrenamiento. Está bien, entonces, para, para, déjame, entonces tengo que pensar, que como ataja pocos penales, se tiene poca confianza en este caso Armani. O sea, sí, no sé si poca confianza o no, quizás cuando llega el momento, bueno, hay uno en las redes, lo que han dicho también los hinchas de Tempel, con respecto a los penales, entonces yo creo que también es algo que se genera y el fútbol es muy mental también y yo creo que él siendo un gran arquero en los 90 también puede ser un gran arquero en los penales y quizás él puede revertir la situación porque tiene la posibilidad de seguir jugando en un club como River, entonces yo creo que él puede tranquilamente revertir esa situación y ha atajado penales, sí, también se puede decir que River erró dos penales, entonces hay muchas veces que el arquero puede ayudarte, pero si después los jugadores que patean le toca errar o al otro arquero le toca atajar también, eso ya es cuestión del momento del partido y de los penales. Ahora que estás allá en Brasil, vos notás una superioridad de los equipos brasileños, ya sea porque tienen una economía distinta, porque pueden traer jugadores de Europa que le pagan lo mismo, o por lo que fuere que sea, vos notás superioridad de los equipos brasileños especialmente para jugar Copa, Libertadores y Sudamericana por sobre los equipos argentinos? No, yo acá lo que quizás te puedo decir en cuanto a una diferencia quizás es la posibilidad de tener planteles más... Y vos jugaste en el dólar. Sí, sí, tener quizás... Bueno, pero en Boca me tocó tener grandes planteles, hoy yo creo que hoy quizás un club brasileño al tener la posibilidad económica de tener no solo 11, 12, 13, 14 jugadores, de tener 18, 20 jugadores al nivel de fútbol brasileño que puedan actuar. La verdad que quizás la diferencia la hacen ahí en poder competir en todas las competiciones. Acá el brasileño es un torneo muy difícil. Yo creo que me ha pasado, bueno, viviendo el fútbol argentino y hoy acá, el fútbol brasileño, la verdad que puede pasar muchas cosas. A uno quizás en el fútbol argentino espera un resultado que después se termina dando y acá la verdad es que hasta los 90, 95 minutos, 100 minutos de partido se puede dar cualquier cosa y con respecto a las copas en cuanto al nivel, después dentro de la cancha se equipara todo, pero como te dije recién, quizás esa posibilidad de tener planteles más amplios da esa ventaja o ese plus en los momentos finales de partido quizás que te pueden definir un partido muy importante. ¿Tenías esperanza cuando se estaba dando esta lista previa a la Copa América con tu invicto, con tu nivel en el Flamengo, uno de los grandes de América, ¿tenía alguna esperanza o te agarra medio desesperanza en referencia a la selección? No, la verdad es que yo siempre dije lo mismo, uno tiene la esperanza y la ilusión de poder entrar en una convocatoria, pero como siempre también lo dije, uno tiene que rendir y saber que está haciendo las cosas bien en su club y en su día a día para que esa posibilidad llegue. Con respecto al récord y el buen desempeño que vengo teniendo, sé que quizás en mi cabeza tarde o temprano esa posibilidad de llegar, pero la verdad es que no lo tomo como una desilusión porque tarde o temprano no puede llegar, entonces hay que seguir trabajando para que esa posibilidad llegue. Estamos hablando con Agustín Rossi que la está rompiendo en el Flamengo de Brasil. Vos sabés que antes que nos conectáramos con vos, estábamos con Martín Arevalo y bueno, hoy tuvo una charla larga, Benedetto con Diego Martínez y parece que otra vez hay como días, así como se ven días turbulentos en River por la eliminación con Temperley, hay como días por un festejo de cumpleaños de Pipa, Pipa hoy ya no está concentrado antes de salir al aire con vos, daría la sensación que no va a jugar más. ¿Son bravos en todos los lugares del mundo son igual? Digo ya que hoy estás también en el Flamengo, pero los días turbulentos de Boca acá en la Argentina ¿son bravos? No, por ejemplo, bueno, acá hace 10, 12 días salió que no hemos tenido como ese reproche acá de los hinchas por haber perdido en Chile. ¿En el aeropuerto? Sí, sí, en el aeropuerto y después un día antes de un entrenamiento acá en la puerta del predio, pero acá quizás se vive como más, ¿viste? Como que quizás allá es más lo que se escucha lo que se ve, acá al brasileño quizás le molesta un poco más perder y demás, es entendible, o sea, son hinchas, son fanáticos y uno siempre quiere ganar, pero, o sea, la verdad es que, bueno, por lo que pasa ahí en River, en momentos turbulentes, yo veo un River que hizo una gran Copa de la Liga, una gran, viene puntual en la Liga, todo, y es parecido a lo que nos pasa a nosotros, o sea, nosotros estamos a un partido clasificado que estábamos desde Libertadores, estamos a dos puntos de Brasilero, ganamos el campeonato Carioca este año que Flamengo no lo ganaba hace dos años y la verdad es que uno lo vive quizás como que afuera se vive con una energía que quizás de adentro estamos con una tranquilidad que sabemos que las cosas están bien y que el trabajo está bien hecho. Martín. A ver, lo primero que quiero preguntarte porque cuando a un futbolista le va bien, el representante empieza a trabajar porque escucha y entiendo que ha llegado un sondeo de un equipo de Premier y Flamengo lo descartó de plano. ¿Te enteraste, Agustín? ¿Entendés que por un tiempo te tenés que ganar en Flamengo? ¿Y entienden en Flamengo que si esto cada vez es mejor y tu nivel cada vez es más alto ¿te van a llegar ofertas? Sí, o sea, como dije antes, mi nivel acá o sea, depende de mí o sea, que si tengo un buen nivel acá o en el club que sea ofertas o sondeos pueden llegar estaba al tanto de una no sé si llegó a ser una oferta o un esforzamiento o una posibilidad de un club de la primera a principio del año y que Flamengo descartó pero como te digo son oportunidades que si el nivel mejora va a ir llegando y que estamos de la mejor manera o sea lo único que quiero hoy en día es que me vaya bien acá para poder tener la posibilidad quizás el día de mañana esa posibilidad pero mientras tanto acá estoy muy bien y la verdad es que me siento muy cómodo y la verdad quiero seguir por un tiempo largo acá si la posibilidad se da así que estoy tranquilo ¿Ya fala? ¿Ya fala portugués o no fala? Sí, sí, sí ¿Cómo si? Nada, para lo dijiste con un convencimiento cuando me preguntan si hablo inglés y digo yes, 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 yes ¿Ya te bancás una entrevista ahí en portugués? Sí, sí acá cuando me toca la entrevista después del partido hablo en portugués o mismo en la en la colectiva o en el día a día en el club con la gente del club con el cuerpo técnico hablamos va, por lo menos yo hablo en portugués obviamente fue con con los uruguayos y demás hablamos en español ¿De la Cruz? ¿De la Cruz habla? ¿Fala? ¿Fala portugués ¿De la Cruz o no? Está empezando está empezando después un poco más al principio no entendía al principio no entendía nada pero de a poco va entendiendo así que pero no de a poco ¿Viste? Uno se va acostumbrando y el 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 te hace te hace acelerar un poco todo entonces no, no la verdad que que me vengo llegando bien con el portugués por suerte Agustín hace un rato hablábamos de lo que tiene que trabajar el representante en este caso Miguel González que es el tuyo pero a medida que iba creciendo el récord que llegó a 1134 minutos que te dieron dos posibilidades por un lado te convertiste en el extranjero con la mejor invertibilidad de Brasil y también te convertiste en arquero récord en Flamengo porque había uno que databa del año 78 79 con Cantarele vos ibas tomando conciencia de lo que ibas logrando o te abstraías porque dicen que esto es como los invictos cuanto más grande se empieza a pesar si la verdad mira la verdad la verdad es que con el correr de los partidos ni siquiera lo iba pensando hasta que un día había una persona un periodista y me dice ¿sabías que estás a no sé cuántos minutos de poder superar a Cantarele que es el arquero récord a Camp Flamengo y demás y es ahí que uno empezó a hacer números a ver los distintos récords que él tenía y la verdad es que en un momento cuando ya habían pasado como 700 minutos y demás uno dice bueno falta tanto sí pero en su momento faltaban 8 partidos entonces uno como que que va con esa mentalidad de que se va superando y la verdad que que fue algo muy lindo muy emocionante haber alcanzado un récord tan importante en la historia de Flamengo en tan poco tiempo la verdad que que fue muy importante para mí y la verdad que eso también genera mucha confianza no sólo para mí sino para el equipo que también que alcanzamos también una defensa historia histórica del torneo carioca con un gol en 15 partidos entonces la verdad es que como te dije antes la verdad es que estamos en un buen momento del equipo y eso ayuda mucho Hugo Balazona Agustín dos preguntas hablabas un poco del machete y la influencia que hay sobre la información respecto de de los penales y yo me acuerdo de haber visto partidos de ustedes en la Copa Argentina dentro del campo de juego y esa conexión que había con Fernando Galloso ha sido importante para vos hoy no está en la escena Galloso no es el entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Boca hoy pero yo veía que había una conexión visual con vos antes de cada ejecución si la verdad que con Fer ahí dejame mandar un gran abrazo hace tiempo no hablo pero he hablado hace un tiempo atrás y la verdad que la mejor de la sonda si yo creo que también eso se genera la confianza también con el mismo profe arquero acá en Brasil también el profe arquero que tenemos esa que me tocó enfrentar en su momento en esa eliminación con Mineiro y la verdad que también le gusta eso de estudiar mucho a los pateadores y demás entonces uno también siente que en un partido una definición por penales está la posibilidad de llegar a esa instancia que también esa confianza de parte de él hacia mí como pasaba con Fer en conjunto con nosotros los arqueros que esté latente de tener la posibilidad de atajarlo la verdad que es muy importante y ahí se le da bola en un 90 80% o a veces cambias por producto de tu intuición no hay veces que uno ahora si últimamente lo que más tengo hecho que lo venía haciendo con con Fer también es durante durante el partido o entre el partido es estudiar un poco ver los penales y demás y cuando llega un momento ya tener decidido un palo porque si uno entra en la duda quizás en el medio del partido eso juegan contra entonces uno me toca digamos como morir con la mía y que el profe arquero te diga no sé confío en vos lo que vos definas está está bien así que eso también genera mucha confianza vos sabés Agustín que yo les contaba acá a los chicos que en Arabia muchas veces incluso cuando te va bien te marcan la puerta de salida porque son como muy de cumplir deseos lo que quieren lo tienen o casi todo lo que lo que quieren lo tienen entonces después hacen lo que se les antoja y yo les contaba acá a la gente que en la Copa Maradona cuando a vos te toca ir a defender los colores de boca que juegan con Barcelona vos te destacás y cuando termina el partido una de las personas más importantes de Arabia le dice a Riquelme quiero a tu arquero y Riquelme le contestó que el arquero no se vendía ahora después de un tiempo con todo lo que pasó vos llegaste a jugar en Abu Dhabi ese partido que Ibarra te termina sacando y esta misma persona se termina interesando en vos y te lleva a Arabia sin embargo vos jugaste algunos partidos y después no jugaste que era difícil de entender cómo a un arquero campeón a un arquero reconocido a un arquero como Agustín Rossi lo sentaban en el banco ¿entendés lo que pasa con Gallardo? que siendo muy bueno en lo suyo también le puedan señalar la puerta de salida Sí bueno lo mismo por ejemplo a mí cuando me tocó llegar a Yarabia bueno fue por la lesión de Ospina que hoy está atajando y me tocó llegar también en un momento donde yo venía de 3-4 meses sin partidos que fue justo que el torneo había terminado fines de octubre si bien por el tema del mundial y la verdad es que yo había tenido solo 90 minutos de fútbol un amistoso con Independiente si mal no recuerdo después fue el viaje a Abu Dhabi y todo y llegamos a esa final sin fútbol no solo Boca sino Racing también no me tocó jugar después me tocó quedarme con esta posibilidad en el fútbol árabe me tocó llegar atajar dos partidos quizás donde fue un partido bueno contra el Itihad donde está Marcelo ahora y fue un partido donde el primer tiempo no tenemos un primer tiempo ya arrancamos poniendo 2-0 abajo en una semifinal de Copa después en un partido de la liga me toca jugar nos tocan empatar un partido donde quizás el equipo no está en una buena fase y ahí el técnico donde decide digamos poner al chico árabe que venía con ritmo que lo dije en su momento que para mí era un arquerazo hoy en día trabajando fue una suspensión pero pero no o sea sí son cosas que pueden pasar hay muchos jugadores que que llegan a Arabia como figuras o como como grandes referentes no solo nos tocó no solo como con Marcelo de fútbol argentino sino del fútbol mundial que que no les toca rendir y después les toca salir entonces es entendible es entendible lo que lo que está pasando allá hoy en día Agustín la última de mi parte tu paso por boca ha sido lo suficientemente determinante como para si River se interesase en vos para la sucesión de Armani entendiendo que se habla que está en la búsqueda también de un arquero que tenga la especialidad de atajar penales vos no le cierres la puerta no quizás por todo lo que me tocó vivir y los pasos que tuve con boca la verdad es que uno uno diría que no hoy en día estoy acá en Flamengo no pienso en otra cosa que en ser Flamengo después lo que venga para adelante son opciones que se pueden dar pero la verdad es que si hoy te tengo que dar una respuesta te diría que no La última ¿qué le aconsejarías a Pipa Benedetto que compartiste que estuviste en esta situación que parece ya irreversible de su salida de boca? No yo no tengo no tengo nada que opinar porque tampoco sé lo que pasa en el día al día en el club y demás o sea mi salida quizás fue un poco si se puede decir un poco dramática o un poco difícil no solo para para el lado de mi parte de parte de mi familia y todo lo que lo que pasamos sino también por el club por el hincha pero pero bueno son cosas que pueden pasar y lo mejor que sea para el Pipa y para para el club que va a ser lo que termine pasando pero no tengo nada que opinar al respecto A River le contestaste a Hugo Balazone digo a vos casi volverías por más que esté Riquelme o tu salida fue dramática o como la definís recién a vos casi volverías con Riquelme es que en un futuro uno nunca sabe uno nunca se tiene que cerrar las puertas con 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 nadie ni con ningún club entonces la verdad es que como te dije recién hoy estoy acá estoy bien y la verdad es que en un futuro todo todo puede pasar pero obviamente pienso en el en el presente y no en el futuro Agustín abrazo inmenso saludo a Sabrina a tu esposa que sabemos que estuviste muy pendiente al pendiente así con tu familia y muy muy cerca de ella te mandamos un abrazo grande gracias por estos minutos con Radio La Red la gentileza de siempre no gracias a ustedes abrazo grande para todos ahí está Agustín Rossi el técnico de el